que se ha registrado en las últimas 24 horas, principalmente en zonas del noroeste y es que está interactuando una vaguada que genera esas condiciones de precipitación, lluvias intensas o fuertes, sobre todo para las sierras o zonas montañosas. Hablamos también de Nana, está generando condiciones de inestabilidad hacia puntos de Chiapas, también interactuando en el oriente generando condiciones de precipitación y también hacia el noreste, vemos esas condiciones de inestabilidad válido para las próximas 24 y 48 horas. Estarán registrando lluvias débiles o moderadas en territorio de Coahuila y Nuevo León, así que es muy importante estar pendiente de todos los detalles meteorológicos. Por lo pronto, le voy anticipando que estas condiciones de tormentas fuertes pueden estar generando vientos fuertes, condiciones de granizo, lluvia y tormenta eléctrica. Es importante que usted considere estos factores en las condiciones de precipitación para los próximos días y sobre todo también que esté actualizado. Por lo pronto, para esta noche estaremos descartando la probabilidad de precipitación. Despedimos la jornada con 25 grados centígrados y un cielo medio nublado. Sin embargo, para mañana preste muchísima atención. Temprano, 25 grados centígrados, mayormente nublado. Y las condiciones de precipitación vienen por la tarde en un 30%, probabilidad de chubasco ocasional con cielo parcialmente soleado y temperatura máxima de 34 grados centígrados. Por la noche 26, incrementa esta probabilidad de precipitación a un 70%. A manera de chubasco o tormentas estarán registrando estas precipitaciones con un cielo mayormente nublado. Ahora sí, para los próximos cinco días, tome mucha precaución para este próximo sábado donde esperamos un cielo nublado, condiciones de lluvia intermitente y tormenta eléctrica vigentes. Esto al menos en un 80%, temperatura mínima de 22 con máxima que asciende a los 27 grados centígrados. Para el domingo las temperaturas similares versus las condiciones diferentes. 21 como mínima, máxima de 27, 60% en probabilidad de precipitación, mayormente nublado, condiciones de chubasco o tormenta ocasional. Lunes esperamos tan solo un 20% en probabilidad de precipitación medio nublado, 22 como mínima con máxima de 31 y para el próximo martes y miércoles regresan las condiciones de precipitación en un 30 y 70% para este próximo miércoles, temperaturas mínimas similares de 22 a 23 la temperatura mínima temprano y las máximas desde 29 a 32 grados centígrados. Le reitero, es muy importante estar actualizados de estas condiciones para ser específicos de los horarios en que se registran estas precipitaciones. Por último, vemos las condiciones para mañana hacia el resto del territorio de Nuevo León, temprano 24 a 26 grados centígrados es lo que estará registrando el termómetro y por la tarde las temperaturas máximas desde 34 hasta los 37 grados centígrados, a excepción de Galeana donde esperamos una mínima de 16 con máxima de 27, medio nublado, chubasco y tormenta ocasional vigentes durante todo este próximo viernes. En la información meteorológica, corte comercial y regresamos con más en Telediario.